Hoy vamos a conocer a Ana Lucía Caicedo. Ana es la primera oceanógrafa de Tumaco. Ha recorrido el mundo como experta en las ciencias del mar. Participó en la tercera expedición científica de Colombia a la Antártica. Un mérito que más allá de hacerla alardear de ello la motiva a cambiar esa realidad, pues Ana considera que es muy triste que ella sea la única oceanógrafa de la región. Pues al estar rodeados de océanos deberían ser más común que haya profesionales de ese tipo. Ana espera inspirar a los jóvenes de su región a perseguir carreras en la ciencia y que con su ejemplo, ser la primera mujer en lograr algo así pase a ser la norma y no la excepción. Yo debo reconocer que adoro a Ana Lucía Caicedo. Soy fan de Ana Lucía Caicedo. La primera vez que oí hablar de una mujer oceanógrafa, además del Pacífico, además una mujer negra, para mí fue como boom, porque tengo mucho tiempo buscando referentes y haciendo que haya otros referentes que puedan ser mencionados. Yo soy un canal. Así me percibo. Me gustaría hacer un canal para contar la historia de Ana y para contar la historia de muchas otras personas que están abriendo camino, que están inspirando, que dan esperanza. Maravilloso. Necesitamos más Ana. Necesitamos más personas que inspiren a otros a crecer y hacer las mejores versiones de sí mismos. Yo siento que más que romper barreras, las mujeres hemos reconquistado espacios. Y creo que todos los avances que las mujeres han hecho están en pro de recuperar el equilibrio. Go through the cracks. Si quieres cambiar el sistema, no le tires piedras al muro. Métete a través de las hendiduras y cambia el sistema desde adentro. Esa es mi estrategia. Esa es mi estrategia.